Y el hipódromo de Tucumán volvió a tener su 24 de septiembre. Después de dos años por la pandemia, el batalla volvió a correrse en el día que corresponde, el 24 de septiembre. Y ahí están las imágenes de este gran premio clásico Batalla de Tucumán. 2.000 metros, los mejores exponentes del interior del país para esta carrera que fue ganada por el caballo santafesino eritreán. Con un tiempo de 2 minutos 6 segundos y algunas centésimas, con la conducción de Sergio Barrio Nuevo, este jockey tucumano de 26 años, hijo de Ramón Barrio Nuevo, ganador 3 veces del batalla. Se quedó con este gran premio que reunió una bolsa de 2 millones de pesos. Ahí está la cuerda final, 4 cuerpos de ventaja sobre Sliu Balib. Gran triunfo entonces de eritreán, el caballo santafesino y la palabra de los ganadores. Para mí significa mucho, para mí es un sueño lo que me está pasando y nada, no quiero despertar. ¿Cuánto tiempo te estuviste preparando? Y la verdad que nosotros los jockey tucumanos nos preparamos todo el año para buscar un gran caballo, para esta gran carrera y esta gran reunión. Así que bueno, estoy muy feliz. No, no, esta es la segunda carrera que corre, la segunda carrera que corre. Ganamos en San Francisco, 1400 en tiempo récord y ahora no sé el tiempo que he hecho acá. ¿Cómo lo eligieron? Lo elegí por un amigo mío que le gusta mucho la actividad, me dijo, este caballo me encanta, Ariel se llamó. Lo voy a nombrar, Ariel. Y lo compré.